¿Te habías dado cuenta que en la nueva intro de la temporada 5 de Miraculous Ladybug se puede alcanzar a ver por un solo frame una pluma debajo de Chat Noir? ¿Podrá ser esto un sutil easter egg a la teoría de que Adrián es un sentimonstruo? Nah, en realidad parece ser más bien un error de animación. Pues al parecer reutilizaron esta toma de la cuarta intro de la serie.